El domingo, sí, tenemos la visita de Paquito y sus viajes por la tierra y la luna. Es un espectáculo teatral, narrativo, musical, que bueno, está destinado a niños de cero a cien años. Y bueno, esta propuesta viene, son músicos de Santa Fe que ya nos estuvieron visitando con otro espectáculo que fue el homenaje a María Elena Walsh, la misma compañía, los mismos músicos que vienen con otra propuesta. Otra temática. Bien, ¿a qué hora comienza todo? Esto es a partir de las 18 horas y bueno, tenemos las entradas como siempre, son 80 pesos para socios, anticipadas para socios 80, anticipadas no socios 100 y en puertas 120 pesos. Es interesante esto de que son espectáculos infantiles pero lo terminan disfrutando toda la familia. Sí, sí, siempre. Está bueno de cero a cien años porque en realidad es así más o menos. Son padres, vamos con la excusa de llevar a los hijos y nos terminamos. Y después te enganchas más, creo. Aparte, bueno, en esta propuesta yo creo que también a los adultos nos puede llegar a interesar porque hacen todo un recorrido de la música. Bueno, Paquito es un personaje que viaja por Latinoamérica, viaja por distintos países y a la vez va haciendo todo un recorrido musical de ritmos autóctonos de cada país, de nuestro país. También ahí va a haber canciones de María Elena Walsh, así que también vamos a recordar. Y bueno, creo que está interesante para todos. ¿Cómo se van armando todas estas asociaciones que van creando, toda esta diversidad de espectáculos? Van surgiendo, se van comentando que Takurú, este espacio san carlino que atrae propuestas de esta naturaleza. ¿Ustedes envían ya a los grupos que preparan este tipo de eventos? Sí, sí, siempre de a poco se va construyendo una red, digamos, entre artistas, entre centros culturales amigos de otros lugares, el Ministerio de Innovación y Cultura también tiene sus propuestas, donde nosotros podemos siempre ir a golpear la puerta, pedir ayuda y además de esa forma nos vamos también conectando con las distintas propuestas y bueno, es un poco también la función de la institución, digamos. Por ahora, digamos, venimos trabajando mucho en las propuestas artísticas, digamos, de escenarios, mostrando, digamos, como también trabajamos en talleres y otro tipo de propuestas, pero en este tiempo trabajamos mucho trayendo espectáculos y brindando también espectáculos de artistas san carlinos. Bien. Víctor, ¿qué novedades hay de un terreno propio? ¿Cómo está ese sueño ahí? ¿Acariciado? ¿Estás aletargado o está resurgiendo? Está resurgiendo, ya en breve vamos a tener novedades un poco más concretas, pero venimos trabajando hace mucho tiempo ya por un lugar propio, por la necesidad del proyecto, yo creo que es fundamental contar con un lugar. Hace muchos años que lo venimos buscando. Además de estar a decir, en el proyecto de inicio, ya la gente de estar cansada de escucharnos, necesitamos un lugar para la iniciación de los talleres, para todo este tipo de actividades culturales. Es una institución que abarca muchas actividades, digamos. Entonces, bueno, es fundamental. Y en eso, venimos trabajando en un proyecto en conjunto con el senador Pirola, y la cámara de senadores, cámara de diputados, nos hicimos visibles en la provincia, y bueno, ya hay algunos movimientos, algunas respuestas positivas y en breve vamos a estar... Bien, anunciándolo, no se puede todavía. Todavía no. Bien. 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 Bien.